En la Parashat de esta semana, Parashat Re'e, está escrito Re'e Anoji, Notenlib Degem Hayom Perahao Klara. Vean que yo he puesto ante ustedes, hoy, una bendición, una maldición. Y Abinahma nos explica, en el Likotemo harán parte 1 de la lección 36, donde ahí él explica que la bendición y la maldición es a la persona de acuerdo a sus recipientes, debido a que la Torah tiene dos poderes, una para dar vida y una para dar la muerte, como dijeron nuestros sabios. Si la persona amerita, entonces es un Sam Haim, es una poción de vida. Y si no, lo opuesto, Haz Beshalom. O sea, todo es de acuerdo al recipiente que uno creó. Es decir, de acuerdo al nivel de Torah que uno recibió. Si uno está aprendiendo de Torah de un falso líder, o de una, sin ninguna instrucción, está tratando de leer, entender la Torah de acuerdo, para que ésta pueda probar sus falsas ideas, sus falsas creencias. Entonces, va a encontrar ahí cualquier cosa torcida, todo lo que va a ver es torcido. Entonces, eso es un recipiente de maldición. Y por eso es que está escrito precisamente, vean, que yo he puesto ante ustedes, precisamente ante ustedes. Porque de Hashem, la luz es clara, es una luz. Es el concepto de Yesh Me'ayn, algo de la nada. Hashem crea una cosa, Hashem es uno. Pero para nosotros tenemos este libre albedrío para recibir esta luz simple, sea para bendición o para maldición. Alguien puede tomar un fuego, tomar luz, y usarlo para bendición, para cocinar algo, etc. O para maldición, para quemar una casa, etc. Para hacer una vera con esa luz. Entonces, es el deber de cada persona crear el recipiente para poder formar esa luz. Si la persona es una buena persona, entonces va a crear una formación de esta luz, que va a ser de bendición. Y si no, lo he puesto ante Hashem. Y por eso es que está escrito, ante ustedes he puesto esta bendición y esta maldición. Porque ante Hashem, esta luz, esta es una bendición completa. No ha llegado a una forma, no ha sido formada. La luz es formada aquí, en este mundo, por la persona, de acuerdo a sus recipientes, como dijimos. Y nosotros tenemos el potencial de cambiar nuestra situación para algo bien. ¿Cómo? Cambia tus recipientes. La bendición está bajando. La persona ve que las cosas no le están yendo bien. Cambia los recipientes. Es decir, deja de quejarte. Comienza a estar alegre. Cambia tu forma de pensar. La mente es un recipiente. Y la persona cambia la forma de aceptar las cosas. Le da gracias al creador por lo que está recibiendo. Y va a comenzar a ver la bendición detrás de todo. Ahora podemos entender. ¿Cómo es que podemos decir que todo es para el bien? Que todo lo que Hashem hace es bueno. ¿Cómo alguien puede decir semejante cosa? Cuando hay asesinatos en lugares del mundo. Personas que nacen con problemas, enfermedades, sufrimientos. ¿Cómo es que existen 20.000 niños cada día que mueren de hambre? De Hashem, todo lo que viene es bueno. Ahora, ¿cómo eso se refleja aquí en este mundo? Si es bueno, bendición o lo opuesto, depende de nosotros. Entonces, si nosotros comenzamos a aceptar este reto, al aceptar las cosas que vienen del creador como bien, y formamos esta luz para que sea de bendición, vamos a ver cómo estas cosas sí son para el bien. El problema es que la persona no quiere hacer eso. Quiere hacer quejas, quiere rebelarse contra el creador, quiere andar en sus propios caminos, quiere hacer sus propias cosas. Y después está sorprendido que las cosas no le van bien, que siente un vacío en su vida, que hay un problema en su familia, etc. Y ahora vienen estos locos diciendo que todo es para el bien, ¿cómo puede ser? No, no somos locos, Hazbe Shalom. Es la verdad, es otro punto de vista. Es mirar a una moneda que tiene dos caras. Y hay que mirarlo por el lado positivo, hay que formar esta luz de un lado positivo. Eso depende de cómo uno forma esta luz. Si la forma para el bien, entonces las armas que están usando para asesinar personas no se usarían para esas cosas. Esa tecnología, esa sabiduría para crear estas armas no se usaría para eso. Hashem le da a la persona X sabiduría y él, ¿qué hace con ello? Forma tanques, forma aviones, etc. Pero si usa esa sabiduría para acercarse más al creador, entonces va a poder formar esta luz en una bendición. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces cada uno de nosotros tenemos a nivel personal la habilidad de formar esta luz en una bendición. Y tenemos que buscar cómo hacer esto, pidiéndole a Hashem consejos, aprendiendo, llenando nuestras mentes de sabiduría, de emuná. Y poco a poco cambiar nuestra forma de pensar y a través de esto podremos lograr formar esta luz para que sea una bendición. Que Hashem nos ayude a esto y pronto poder ver la luz de luces con el Betamigdash se ha construido y la llegada de nuestro justo Mashiach pronto en nuestros días. Amén y Amén. Amén.